Hola, soy Marta Calas, directora del Laboratorio de Moda y Económico de Mixmoda. Y en esta oportunidad estoy con ustedes para invitarlos a un evento de capacitación que haremos el próximo 11 de octubre, que será el Encuentro de Moda en el Jardín Botánico y será un día de maravillosas conferencias alrededor del tema de 360 grados de la comunicación de una marca de moda. Tendremos seis conferencias durante el día con expertos en temas, en los cuatro puntos que fundamentan una marca, como es el producto, el consumidor, la comunicación y la puesta en escena de la marca. Iniciaremos el día con Camilo Herrera, que nos contará el comportamiento del consumidor en Colombia. Tendremos también a Nacho Toribio, un experto en Vision Merchandising y docente en el Instituto Europeo de Diseño. Y terminaré una tarde con José Moreno, que es publicista y fotógrafo de moda, que nos hablará de la comunicación de una marca de moda, quien hoy nos acompaña. Y quiero, José, que le contemos a todo nuestro público en qué se basará tu charla, por qué consideras que la comunicación de una marca hoy es un punto fundamental para los empresarios en Colombia. Marca, pues es simple. Mi tema va a estar anclado a los 360 grados de la comunicación de una marca de moda. Es un día en el que vamos a explorar diferentes personas, cada tema que compete a una marca. El consumidor, el producto, la exhibición del producto y, por último, la construcción, o, bueno, en mi caso, las pautas para crear una imagen de moda. Mi tema está totalmente enfocado a dar unas pautas certeras en las que el que vaya a la conferencia tenga herramientas básicas para construir e integrar un sistema interdisciplinario. Una marca no está sola en el mundo, pero una marca tampoco se construye sola. Una marca es una mezcla de personas, entidades y cosas que nos van a enseñar cuáles son las verdaderas raíces para que una marca tenga validez y llegue a un consumidor final de una forma se altera, clara y que no quede duda en la construcción de la imagen de moda. Perfecto. Entonces, con eso estaremos ese 11 de octubre en el Jardín Botánico. Los esperamos a todos. Será un día de mucho aprendizaje y consideramos que es un tema que hoy es de vital importancia para nuestro sector. Entonces, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.